Buenas amigos Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a estrenar Luigi's Mansion 3 ¿Para qué consola? Nintendo Switch, ¿no? Sí Venga, vamos a empezar ¡Mía! Vamos a jugar con la partida de papa Vamos a empezar la historia Sí, hasta arriba Partida nueva Y empezamos Vamos a ir turnándonos Poco a poco En la historia, ¿vale? Hasta que salga algo Luigi Ese Luigi moco verde Pues que hay que turnarlo Claro, nos turnamos para jugar los dos, ¿no? Si yo he visto ya esto Claro, pero yo no Es que tú te avanzas a mí Ah Hay que saber la historia Hay que saber la historia Más o menos, mira el toal como lo dice De vacaciones, ¿no? A un castillo, que es malo Uy, una cinturón Ups ¡Yahoo! ¡Ay, la pelota! El Luigi sí que sabe ¿Qué lleva una maldita en mí? ¿Un libro? No Uy, qué sueño, tío ¡Ay! ¡Faltar más! El perrete, eh El perrete tiene una habitación Una invitación Una invitación Una invitación al hotel ¿Y se van a ir al hotel? ¡Ostras! ¿No será un sueño de mi y todo? Si, será un sueño, eh Ah ¡No! Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ok Esta lleona está hernica Oh, ok ¡Vamos! No ¡Lo tengo! Estos han sexuertes ¿Sí? ¡No! ¡No ¡No No ¡Ah! ¡Oh! ¡Coma! ¡Huchamos mucho! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bésate! ¡Raro! es muy grande yo sé que hay que conseguir los botones cada piso tiene un enemigo final hay que chulo la bienvenida está contento ¿ya lo llevamos? ahora es del centro vamos a ver primero el mario tiene hambre ¿por qué anda así? ¿por qué es así? este hotel es enorme, y la decoración es preciosa qué suerte haber ganado unas relaciones aquí es que ni me lo creo vamos a investigar todo definitivamente la princesa Fitch se ha traído todo lo que tenía en el armario hombre, Luigi, ¿qué tal? ah, ay no ha hecho nada, nos ha quedado atascado el otro claro, si tú no hablas, pues no no puedo sacar la cabeza, me he quedado atascado tienes que hablar con todos el perrete solo lo ve Luigi, ¿no? sí, pero ves a hablar con él sí, el otro es el recepcionista, lo sé pero quiero investigar antes de esto y en el blanco con ese póngase cómodo, está usted en su casa le apetece tomar alguna cosita un bocatín, una agüita con gas ah, que son malos son fantasmas sí pero se han puesto la máscara como de... que son personas porque no se asustemos disculpe las muestras, pero ahora mismo no se puede usar el ascensor en breve estará en marcha de nuevo porque te está diciendo una mentira a ver, son mentiras eh, ¿qué le parece el otro? es lujoso, esplendoroso, maravilloso a nosotros nos encanta, la verdad está chulo, ¿no? sí, pero... vamos a este de la escalera el perrete quiere algo de aquí solo hay tazas, tío, ¿qué quieres de aquí? a ver este sí, ya lo he hablado no ¿sí? oye, Gen, aún no se ha registrado acérquese por favor al mostrador de la recepción lo tiene justo ahí ¿lo ves? pero yo no había hablado con este sí este malote, malote hay que hablar porque si no, no comienza nada bienvenido al hotel, Gritz quiere registrarse ya ningún problema, sin estrés yo no me voy a mover de aquí anda ya no registramos, ¿no? ¿no? pero hay nada más no hay nada más, por eso te digo cuando se pone el hotel escuro, aquí ya puedes pasar entonces, ¿qué hago ahora ya? hablar con él y si me ha dicho que no, que no hay problema que sí si es el que sí, por sí ah, pero hay un sí me he tapado el micro ah, sí, sí que ahí está, me he tapado el micro jejeje uy, la malota queridísimos huéspedes os doy mi cálida bienvenida al hotel Gritz soy Vilma Tutel y soy la dueña de este magnífico lugar estoy encantada de que hayáis aceptado mi habitación tenéis que estar muy cansados, vamos, permitidme que os muestre vuestras habitaciones ah, no os preocupéis con el equipaje, vuestro profesional se encargará de él podéis estar tranquilos no eh, nuestra maleta en la maleta lleva el aspirador, ¿no? para eso sois nuestros invitados especiales lleva el aspirador el Luigi en la maleta, ¿no? no no vais a tener una estancia de primera categoría no os va a faltar ni un detalle acompañadme, si sois tan amables vamos 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 que chulo que chulo que pasa con el ascensor? que se estropea anda y si vas a la planta 2 a la planta a la planta a la planta a la planta última pues ya tienes el jefe será esta será esta la mala final será esta la mala final será esta la mala final las habitaciones de Mario, Peach y Luigi están por allí y las de los Toads están hacia el otro lado espero que disfrutéis de la estancia estoy segura de que vais a recordarla toda la vida si si llevas otras estropeas hay hay bye hay no Buenas noches ¿Qué es un lobo? Y después son muy... Que bien se ve la luz, ¿no? Y no las abre porque si no se asusta Que bien se ven las luces, tío Los lobos A ver que hay aquí ¡Ostras! El baño Que esto mal pero No puedo hacer nada ¡Ay! Se ha roto Te dice El... No puedo hacer nada Es que al poner una X Tiene que... ¡Ay! Pero yo no la he visto No hay agua ¿Por qué? Uff, está todo estropeado Claro, lo han usado Todo, todo, estropeado Voy a perreterla bien en la cama Porque claro, quiere leer el libro Aman lleva la maletita ya ¿Y los regalos qué son? Ahora vamos a la maleta ¿Qué regalos me han traído? Nada ¡Ah! ¡Ah! He puesto la X ahí Sí, una maleta ¡Guau! ¿Ya quieres descansar? Sí Es que no veo Me tapa el... justo el micro Ah! Es un linternito, ¿eh? Es un dormilón, ¿eh? ¿Ese que es su diario? ¿Es su diario o un librito que tiene? Sí Hombre, se queda así ¿Ese no ha visto el anuncio? No, el anuncio no salía así ¿Sí? Ah ¿Está asustado? ¿Ha despertado? ¿Hola? ¿Ahora no ves a los marios? Yo creo que es una pesadilla Oye, la habitación se abre más ahora Antes no se abría tanto en el plano Ya no son las bromas ¡Eh! ¡Claro! ¡Ha cambiado todo! Está todo tenebroso ahora Los globos Los sustos ¿Te das cuenta? Los regalos están ya todos ahí Chafaos Las flores esas están todas pancías Ya podrías Todo es tenebroso ¿Qué miedo da? ¿Eso qué era? ¿Eso era una puca grande o una rata? ¿Qué miedo da a la ducha? ¡Ah! Le he puesto la X El agua El agua El váter ¡Maldita! ¿Cómo haces con el váter, hombre? Está cagado el bille, ¿eh? Eso no lo quería ver ¿Qué? ¿Vamos al maletín o vamos afuera? Afuera Vale Si le des al maletín No habrá otro libro No sé por si esto mirá ¿Eh? 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 La habitación del Mario, ¿no? La habitación del Mario tiene mucho malo, no vayas Hombre, pero ahora quiere ir a ver al Mario, ¿no? Mira la pedaza de araña ahí Nada No sé al Mario, ¿eh? Y otra maleta de Mario Las zapatillas de Mario se las ha dejado por el suelo, mira ¿Eh? ¿Eh? El Mario no está acostado Y Mario Mario El Mario es su hermano Claro Ha comido pizza, ¿eh? Por eso el Mario Ha cenado mejor que nosotros ¿No? 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 Sí Estamos en el quinto piso Mira aquí las cosas de la pitch Dale a ese, dale a ese ¿Al armario? Sí ¿Pero eso le hay caja de verano? No, 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 no No hay nada, tío No ¿Me tengo que ir? ¿Puedo seguir a la terraza? Sí ¿Sí? Si tú quieres No se puede No Hay que llegar a una forma afuera Ah, mira el paraguas, está roto de lápiz Con la sombrilla que diga Porque los fantasmas han entrado Ah, vienen los malos Vienen los malos La mala Al butel, eso Bueno, 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 bueno Si es mi cliente más bien Justamente venía a veros ¿Qué te parece la habitación? Nadie es que no te entusiasma la decoración en el mobiliario Todo rebosa vida Yo por mi parte no puedo estar más feliz Estaba deseando que aceptara mi invitación Imagínate que le preguntarás por qué Pues verás Hay algo en aquí que ha metido ladro Alguien que hizo un auténtico más bien para allí Fue muy fuente de inspiración para traeros aquí Es un referente para mí Y estoy deseando que Lo conozcas Sí, sí, tú, Luigi Ahora voy a traer un cuadro para coger Tienes que correr, eh El vejé que esta me tenía cerrado en su laboratorio Pero fíjate si cambian las cosas Que aquí estoy La de un auténtico se morirá por conocerme Así que me liberó Así que me liberó Tuve buena suerte, eh En fin, no pensé que fueras a venir Pero me voy a ir preparando por si acaso Y voy a re-vengarme de todo y de todos Tiene todo de los amigos, eh ¿Y por qué vengarme? Muy buena pregunta Para que tanto tú como los demás sepáis que se siente Dentro de un marco Es que no veo el momento Los juntitos que vais a estar todos Buah Oh Tiene a todos ya Al fin que ¿Qué te ha parecido? No me digas que no eres imponente Por cierto, aquí tienes tu marco Lo he reservado especialmente para ti No te mueres Y dame tu mejor cara de susto No, no, no Ahí me caigan a voy Por cierto, aquí empieza a ver Corre, corre, corre ¿De dónde vamos? ¿A la habitación? No No se va a la habitación No voy a ir a ir ¿Por dónde la basura? No vas por el sitio del bate Y aquí empieza el juego Ha estado bonito, ¿no? Ya Ahí está todo Luigi's Mansion 3 Y la T y la N Y la T y la M Esa es tra de Mark Esa es cosa de registro La ropa es sucia, es Era la batería, esto Pero, ¿cómo me sirven los billetes? Con la luz, creo No, con el aspirador, creo O sea, que tenga el aspirador nada, ¿no? ¿Por qué le da miedo eso? Hombre, porque está asustado, se mueve todo, tío Ay, tío, ay Ay, papá, ay Si no puedo coger nada, hijo No, no MY, papá No, no, no Tiene que estar rojo eso No Para que lo coja No 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 Toto lunch Mi Mi Sebastián Sí Están Olí No Están Sí El perrete es un pesado. ¡Oh, oh, oh! Oh, yeah. ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Ah? ¡Hala, por ahí! ¡Hala! ¡Suelta! ¡Hala! ¡Hala! Ah, ahí hay uno. Ah, por un lado los expulsos y por otro lado los salidos. ¿Los dos a la vez? ¡Guau! ¿Estás contento con el entrenamiento? Primero la A, el vuelto y ya está. Dos, como ciego. ¡Pum! Un destello. ¿Y esto? ¿Dónde vamos ahora? Por la puerta. ¿Por la puerta donde hemos entrado? ¡Oh! ¡Me quitan vida las ratas! Anda. Es que no va. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un corazón. Aquí hay cosas. Esa no es vacía. Ah, he visto el billete ahí. Coge... Aquí no puedo hacer nada, eh. A la X y le puedo dar a eso. O sea, a la X pero le doy la X y no hace nada. ¡Oh! ¡Vamos! No digo nada. Era la rata. Se queda con el cono ahí. Ahí. Aquí está la puerta. Vamos por la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué fue a dónde hemos venido? Vamos a ver lo que hay ahí, las maneras. La lavadora. No, vamos. Y es que voy a hacer algo. No. Hasta que, eh. Hasta, hasta que se termine el baño. Se apaga. ¿Por qué salta? Por como habría los limos y estos. Pam 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 Ahora arriba Pero la arriba no puedo cogerlo, ¿no? Sí, también Ahí sí Ahí sí Limerazo Ahí va Ahí ya la moneda Ahí 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 ¿Y no tiene límite el aspirador este? No Si tendría límite, no podría coger de todo Ah, tío, se va a llenar con las toallas y tengo que estar aspirando Vale Ah, que corre, que guay Ay, mami, deja los billetes Deja por ellos A sueldo Yo también los he dejado A sueldo Entrada de ratas ¿Y aquí qué? Hola, la planta tiene billetes Pues tienes que hacer el El, el lo de la luz en la luz Aaaaah, el destello Pam Pam No, 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 no. Ya está, ¿no? Sí. Ahí el cofre, el cofre. A la papadera. Moneditas. Pero me han sido las monedas. ¡Ay! Sí, sí, sí. Alalala. Hay muchas cosas ahí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 Una esfera. Una esfera para coger más dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Hay que hacer... Ahí. Ahí también hay que hacerme más dinero, ¿sabes? Eso ya lo coge el teléfono. Había algo ahí abajo que se estaba moviendo. ¿Qué es eso? Un papel. No, había algún... Un teléfono. Un teléfono. Aquí ya hay malos, ¿no? ¡Anda! Eso no lo he visto, papá. El catán. Aquí tiene que haber algún ataque. Vale, me falta el botón, ¿no? Sí. A ver. Hay más cosas. Está la recepción. Uy, salen nuestras casas tachadas ya. ¿Eh? Oye, a mí no me han cogido, ¿por qué me tachan? Un radio... ¡Oh! 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 ¡Qué don! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Uff, le damos más. Pero Luis, ¿por qué me enfoca? ¿Ve arriba? Ahí. Bueno, lo vamos a dejar en esta parte. No. En este capítulo. No. Y en el siguiente continuamos la aventura. No. Que sí. No, que hemos avanzado muy poco. Que sí. Ahora seguimos. En el siguiente capítulo. No. No. No.